El día sábado, sí, en hora de la madrugada, para seguir un orden cronológico de lo sucedido, se pudo desactivar una fiesta clandestina, llamada Sino, donde en una quinta ubicada al fondo de la calle de Avenida Urquiza, camino a la Suiza, en un domicilio donde había aproximadamente alrededor de 20 autos, se notificó a un ciudadano, el cual no es oriundo de acá, de Villa Elisa, sí tiene familiares, pero se encontraba vacacionando junto a dos masculinos más, más precisamente son de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se notificó el DNU en vigencia, se solicitó que se retiraran la gente que se encontraba en el lugar, y bueno, se comunicó al juzgado federal, se inician las actuaciones de rigor en este caso, se tomaron soportes fílmicos, fotográficos, lo cual fue elevado al juzgado federal a cargo de la doctora Minata. No queda personal detenido o aprendido, sí queda correctamente identificado. Bueno, después, ya es la justicia quien interviene, si habrá multa de por medio, si habrá alguna sanción para este masculino. Exactamente, como vos lo decís, esto pasa, ya queda a disposición del juzgado federal. Perfecto. Bueno, ¿otros hechos, su jefe, del fin de semana? Bueno, a raíz del público conocimiento que Argentina se coronó campeón, hubo festejo, este, creemos nosotros que fueron ordenadamente, es algo atípico donde un inspector fue agredido por un masculino, se iniciaron causas, previo comunicado a la doctora Vato, fiscal en turno, se iniciaron causas de lesiones en fragancia, con este masculino quedando aprendido a disposición de dicha fiscalía. Exacto. Bueno, en este caso se realizó la denuncia, la exposición por parte del inspector. Exactamente, se radicó la denuncia, fue examinado por el médico, donde dictaminó que presentaba lesiones leves. Ya estaban finalizando los festejos, o sea, era el público mínimo que había quedado, o sea, un hecho aislado, ya que la compañera de trabajo en ese momento le solicita un vehículo que disminuye el decibel de la música, ya que ya estaba después de la una hora, que estaba fuera del horario establecido por el DNU, y lo cual el conductor del vehículo accedió sin ningún problema, si este masculino que se encontraba en forma peatonal junto a otro, no sé cuál fue el motivo de que la increpó a la inspectora. Bueno, ante esto el compañero se interpone entre este cruce de palabras para evitar un mal mayor, siendo agredido con un palo de escoba en el cual tenía una bandera, golpeándolo en la espalda y en su oído derecho. ¿Hubo lesiones en el agredido? Sí, el médico de policía en turno dictaminó que presentaba lesiones leves. ¿Y el agresor con antecedentes? No, no cuenta con antecedentes. Fue aprendido, fue comunicado a la doctora Bato, la fiscal en turno, y fue trasladado alojado en la departamental Colón. Creo que acá los festejos fueron ordenadamente, ya estaba estipulado de antemano con el municipio de ocurrir lo que ocurrió, de que Argentina se coronara campeón, iba a ser inevitable, o sea, evitar que la gente saliera a desahogarse un rato. Por eso te vuelvo a repetir, creo que acá en Villa Elisa fue más caravana de vehículos que gente aglomerada, ¿no? O sea, hubo un grupo mínimo de que quedó, que es jóvenes, que son los más reaccionados al horario, pero creo que fue ordenadamente en sí el festejo en esta localidad. Sábado también tuvimos otro aprendido, pero fue por una contravención, un masculino, mayor de edad, había tenido una riña con otro masculino en un bar conocido de acá a la localidad, se pelearon en reiteradas oportunidades, se hace presente una de las partes a radicar una denuncia, a raíz que era en el horario de que se estaban realizando los festejos, el personal de la comisaría se encontraba en situación de calle, quedando una guardia mínima en la comisaría, ¿no? Bueno, fue atendido, el ciudadano vino en forma agresiva, impaciente, estaba bajo los efectos del alcohol, se lo invitó a que desistiera de esa actitud y que ya iba a ser atendido por el oficial que se encontraba de turno, haciendo caso omiso y continuando agrediendo al personal policial que se encontraba en esta dependencia, motivo por lo cual se lo redujo y se le inició a actaciones contravencionales por infracción al artículo 41 y 43 de la ley provincial 3815. Bien, esta persona, bueno, quedó detenida o no? Exactamente, fue aprehendida y trasladada a Colón. Perfecto. ¿También presentaba antecedentes este masculino? Este masculino sí presenta antecedentes. ¿De Villariza? Es de la localidad de Barú. De Barú. Gracias. 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 Gracias.